¡Muy buenas a todos! Soy Ruzi y hoy estamos en Forza Horizon 5 para Series X sin estar en directo porque no veis aquí debajo no está el letrero, se ve a una calidad superior entonces pues bueno, pues estamos en directo... no estamos en directo y estamos aquí porque hoy, ya sabéis, este nuevo modelo le estoy dando más importancia a los streams para luego trasladarlo aquí entonces no sé si os gustará, si no os gustará... yo creo que la calidad está guay, está guay ¡Hostias! ¿Cómo que no tengo ningún punto? ¿Aquí ha pasado algo? ¿Ha cerrado la tienda? ¿Qué ha pasado? ¿Que no me he enterado? ¿Sorteos? 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 ¿Y los coches que había? Chicos, no sé lo que ha pasado, eh No sé lo que ha pasado Te doy la bienvenida, Cuchi Cuchi Espérate, el pase de auto Este auto no... Esperad, espera ¿Qué ha pasado? ¿Vosotros entendéis algo? Horizon Tour completado Vale Oh, qué susto, tío Qué susto Digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, tío? Hola, qué susto ¿Y esas pruebas raras? Han salido pruebas raras, eh Habéis visto que han salido como pruebas raras Ay, la madre que me parió No me pueden hacer esto No me pueden hacer esto Qué susto La Virgen Santa Qué susto me han dado Me he metido aquí en Copa Mundial o algo Bueno, vamos a... Tengo que ver si podemos obtener los coches... Los coches nuevos Bueno, a ver Eh... Uff Joder, qué susto, tío En serio Me he cagado encima Digo, que he perdido todos los putos coches Que quería Me he cagado encima En serio Bueno, vamos allá Tengo... Ahora después, cuando terminemos esto Eh... Voy a ver los coches que... Que... Descubrí Descubrí todos los coches nuevos que tengo Madre mía En serio Gracias a Fantayer Puff A ver Oh, 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 oh Joder Son putos test de mierda 521 y 533 Eh... 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 Eh, eh... Va a ser este Va a ser este Va a ser el Lamborghini este Lamborghini, aquí Vamos a ponerle un vinilaco Un vinilaco Vinilaco Si tengo un montón de dinero Hostia, un vinilaco Vinilaco Un vinilaco Waifu Mode Total De Hello Kitty Seguro que si pongo uno de Hello Kitty Me dejáis de seguir Seguramente Este mola Voy a ponerle un Waifu Mode Porque le queda muy bien a este coche Waifu Mode Bueno, a no ser que... Yo... Joder, más Hatsume Miku no Y además este parece... El color mola Pero parece cutre De narices Es que un monster, tío Otro monster Que vas con la puta araña Esa que sale ahí Estoy un poco sobreactuado, ¿no? No, hombre El de Jurassic Park Mola un huevo, tío Va a ser este He optado por No Waifu Mode He optado por Una cosa más Relaja 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 Lo repito Relaja Me mola Seguramente El de Jurassic Park Hubiera sido mejor Pero... Ya está Lo bueno de los... De los vinilos Es que Los puedes quitar Los puedes poner Los puedes quitar Los puedes poner Ya está No hay más Tampoco nos vamos a agobiar Así que vamos a ello Decirme si los juegos A ver Los directos El problema que tiene Es que Yo hablo con la gente Mientras vosotros La gente de YouTube Veis Esto no lo va a ver La gente de Twitch Claro Pero la gente de YouTube Pues Veis que me Que hablo Con alguien No sabéis lo que pone Entonces no sé Si os gusta más O gusta menos A ver Yo lo quiero hacer Porque Me gusta jugar A Forza En el directo Pero No Si Ello no quiere decir Que yo deje De Traeros Estos videos A vosotros Pero si quiero Cambiar un poco Las prioridades Darle un poco Más prioridad A Hostia Darle un poco Más prioridad A lo que son los directos Sin abandonar Esto Es decir Lo único Lo único Que va a quedar Es que La grabación En directo No puedo hacer La 4K Con el programa Que tengo A no ser Que encuentre Una solución Poder grabar A 4K Y O sea Grabar yo La partida A 4K En el directo Y en el directo Que se invita A 1080p Eso es lo único Es que El problema Es que si pongo A 4K Grabar la 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 pantalla Si pongo a 4K Grabar la pantalla Lo que va a pasar Es que Se va a hacer Se va a querer Emitir a 4K Y no Si Se hace La Entonces Por ejemplo Con el programa Este que veis Este es el programa Que utilizo Para grabar a 4K Es el programa De la capturadora El programa De la capturadora Si me deja Emitir a 1080p Y Grabar a 4K Pero el programa De la capturadora No tiene tantas opciones Como el Streetlabs Que es lo que Tendré que darle Oye No he visto El coche ¿Cuántos jugáis Que a la siguiente Vuelta O también Esta vuelta Donde está el salto Doy una vuelta ¿Cuántos jugáis? Pues seguramente Que si Te hace Sobre Cada vez Me gusta más Ya vamos Por el capítulo Ciento y pico Y Cada vez Que juego Cada vez Me gusta más El forza O sea Además Como juego Como No jugáis Nada Porque no No me lo habéis Acabado Cada vez Estoy más Cada vez Como juego Así Viene la temporada Fin Siempre juego Claro Para los vídeos Siempre juego Pero Siempre me lo paso Ha habido gente Que me ha dicho Es que ya están aburridos Tardes Sí Porque es un juego Y siempre Siempre Ya Vosotros ¿Qué haríes? Para cambiar Porque el problema Es que Hago más series Hago los streams Y no Este no es un canal De Forza Horizon Si fuese un canal Solo de Forza Horizon Claro Me diría Si el mejor Tú niegas No se quede El mejor No se quede No se quede Pero no Me niego A que sea Este un canal Solo de Forza Horizon Aunque sea Lo que más os guste Me niego Siempre le voy a decir Me niego Yo quiero Que el juego Sea variado Que haya juegos Que me gusten Más En el canal Vos sabéis No está Porque lo jodís Mucho Porque os gusta Porque me gusta Pero no es mi saga Favorita Eso tenéis De acuerdo Es mi saga Favorita Bueno 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 Madre mía Estoy hoy Muy hablador 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 Estoy Ahora mismo En una etapa De mi vida Un poco jodida Ya lo he dicho Seguro que Habrá alguno Que llegará Ya está hablando De sus penas Bueno Pero no voy a hablar De mis penas Ya hablé De mis penas El año pasado Y Ya está Estoy un momento De mi vida Que necesito Que algo salga bien Sabéis Ese momento de vida Dices Oye Ya vale De hostias Pero necesito Que algo salga bien Y Me estoy esforzando Con esto Esto ahora mismo O sea Mi trabajo Mío Vale Pero esto Que la gente Este contenta Que vea Apoyos Que tal En Twitch Me está llevando Muy bien Y eso Que se hagan jueguecitos Que la gente disfrute Lo de Batman Lo de Batman Lo veis Unos cuantos Que veis En esta serie También Y me encanta Me encanta Que nos hacemos A la Tierra Es hombre No para ganar miedo Sino para Ver que una cosa Y No para ganar miedo Se tiene Tiene Casi 22.000 Inventores En el YouTube Sí Pero Quiero Que haya Más gente Que nos disfruten Con mi opinión Sobre los videojogos Como En forma De De Decir Las cosas Y hacer Las cosas Y hacer Una Compa 8H 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 El otro día Veis que Mira lo que me ha recomendado El YouTube Un video mío De hace 7 años De Facebook 3 o 2 De hace 7 años Pero ya Hace 7 años Digo Bueno Llevo más Vamos a ver Por ejemplo Por ejemplo Estaba muy chocas Yo Chocas El año Hace su actuación Pero El problema Para mí De chocas Para mí De su contexto Solo juega Warcraft LOL Juegos así Muy 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 jarcos Muy jarcos De estar ahí Ahora creo que va a jugar Dos arcos Bueno En raíz de este Que ya está Que ya está jugando Queda sexto 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 Que verdad Uff Buf 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 Para el final Basta He ganado He ganado La primera Sexto La segunda A ver A cuantos puntos Estoy en primero Pues estoy segundo Ostias Eh Me saca Casi sus buenos Diez puntacos Vamos allá Que bien se ve Tío Todo Como se ve Todo Que definición Que no sea un circuito Gracias Gracias No es un circuito No es un circuito Bueno Pues tenemos que Ganar A Javo Tengo que buscar Nuevos derivatares Para darle más chicha Voy a buscar A Auronplay Voy a buscar A Chocas Que seguro que está Voy a buscar A toda esta gente A ver si hay alguna Para meterlos aquí En plan En plan Guay Debo Suscriptores Gente Amiguitos míos A margen Hostia Guay 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 Tu que Guay Vale Que me voy Al futuro Al pasado 140 Venga Ahí Ahí Javo Ha salido Último Y es el que Va al primero Pues está Frank Mira Mira la bandera Sí Sí, sí Me flipa un poco Estoy pendiente Es un corte de grabación Es un corte Es capaz Me jode Tener que hacer cortes Porque a ver Yo cuando grabo Esto Le doy al botón De grabar Inicio Pongo a decir Mis cosas Y cuando le doy al botón De dejar de grabar Es cuando Es así Es íntegro Totalmente Todo esto Pero cuando me llama Pasa A veces No lo he cortado Pero me jode Porque tengo que ¡Ahí va! Me jode Porque tengo que meterlo En el programa de edición Meterle Cortar el trocito Y Renderizarlo Y el problema es que Tarda en renderizar Cuanto más largo sea el vídeo Más tarda Es un coñazo Porque A ver Mi ordenador De momento Puede Editar Y yo puedo seguir grabando A mismo tiempo Que Que El renderizo No editar El renderizo Entonces En el anterior Ordenador Que tenía Solo podía hacer Una de las dos cosas ¡Polvo! Una de las dos cosas O grabar O renderizar Y si se tiraba Tres horas Renderizando Me quedaba Tres horas sin ver Cambié de ordenador Hace tres años Así que Tres míos Echamos ¡Polvo! ¡Hijo puta! Queda más claro Voy a ganar Voy a ganar Voy a ganar Míralo 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 Y estoy sin casco Porque me tienen Por si me llaman Para enterarme Pues yo no lo me entero A lo mejor escucháis Un poco doble El sonido del juego A veces Cuando es más alto Pero bueno Ven Este campeonato Lo hemos ganado Nos dan el Por su marcar Están dando Unos putos coches Y ahora vamos A hacer una cosa Vamos a ir a la casa Sí Vamos a ir a la casa A la casa Bueno No sé si lo podré hacer Lo podré hacer de aquí Vamos a ver No Hostias Que tengo Es que claro Es que claro Es que claro Como antes no ha cargado bien Tengo dos mensajes Carpas Vale Que puedo ir al carpas Y aquí ¿Qué pasa? Rivales Vale Esto de los rivales Tienda Pase de autos Vale No Este no es Paquete de autos No tampoco Tengo que ir a la A la A la casa A la casa Ir a la casa Vamos a la casa Para que me descargue Todos los coches Que tengo Oh sí Pase de autos Aquí estamos Canjear autos gratis El Porsche Ya tenemos el Porsche Así que El Porsche nuevo Vamos al Porsche nuevo Vamos a verlo Madre mía Todos los coches Que tengo Intentaré utilizar La mayor variedad De vehículos Que pueda A lo largo De De esto ¿Dónde está el Porsche? ¿En la P? ¿O Porsche? ¿Por qué tengo Tres coches iguales? Tengo tres coches iguales Y que soy anormal Tiene que poner nuevo ¿Dónde estás? Aquí Este es Este es El 911 Sport Classic Es este Del 2010 Que bonito es Tío Tengo coches repetidos Pero una barbaridad De coches repetidos Que bonito es Que bonito es Que bonito es Que color es Que bonito es Que bonito es Precioso Precioso Es precioso Es preciosísimo Uy mira Donde me han dejado Aclaro Casi Mira 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 Tío La 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 llanta Tío El reflejo Madre mía Bueno ya está Vamos Vamos a Seguir Uh Que poquito Nos queda Otra carrerita Aquí El cielo es el límite Perfecto Me viene perfecto Para mí El cielo es el límite No hay límite Para mí No hay límites Vamos allá Carrerita Perfecto El cielo es el límite Pin Pan Pum Cario de atún A ver C Hostias Me hacen repetir También con este coche Venga Vamos a ver Si encontramos Un coche mejor Cláser Vendimiento Es que el Mercedes Es que es muy cuadrado Lo siento Lo siento Lo siento El Toyota El Toyota Precio Madre mía Este coche tuneado Es la hostia En vinagre Madre mía He visto uno He visto uno Que me ha gustado Me gustan muchos Me gustan muchos Pero el que me ha gustado Ha sido este Matu No me mates Tío Matu En serio No el baguaposta Me gusta Hay coches Que me gustan mucho Hay coches Que me gustan los colores Es como una puta luciérnaga Mira Es que es la polla Está guapísimo Me gustan mucho Los colorinchis Los colorinchis Me molan mazo Soy un pipero Como dice el otro Las lucecitas Me gustan las lucecitas Y los colorinchis Me mola Yo que quieres que haga Me mola No es mi culpa Soy así Yo nací así Me gustan los colorinchis Dejarme en paz Voy a llorar Colorinchis Me encanta Y no es el mejor coche Spring en el volcán Ah Tengo que subir hacia arriba Bueno claro Subir hacia arriba Está todo guapo Mira Mira que está todo guapo Tío Me diréis que no Sí que podría Había unos Waiju Mods Muy guapos Es que pase Venga vamos Oye Oye ¿Vosotros creéis que alguna vez En algún conflicto A lo mejor un día Un youtuber está conmigo Y me ve Y ve mis opiniones Y dice Vamos a poner la mano ¿Sabéis lo malo? Que así es como se gana Mucha fama Muchos youtubers Se meten con otros Se meten con otros O para Para que la gente que odia a esa persona Te siga a ti Y encima te vea la gente Que sigue a la otra persona Que te has metido Entonces pues Que es el vinilo Bueno el vinilo Por aquí mola Le voy a cambiar El vinilo O sea por los laterales Mola Pero El tema ese De De Los helados Mola Lo de Crazy Pero es feo De pelota No cuesta nada Lo voy a cambiar Y No vamos a completar El El campeonato En este gameplay Porque ahora voy a hacer otro Toca 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 hoy Su maratón Hoy que no voy a hacer directo Toca maratón De la versión De la versión Debo con ello Debo de trabajar Y no estoy muy contenta Trabajar Hay 200.000 millones de juegos Que si el Poké Que si el Dying Que si ahora Que si la semana que viene El Horizon Pues bien Que sea la siguiente semana El Dying Porque si El Total War Warhammer 3 También En bolia En bolia total Por qué me gustaran Todos los putos juegos No me puedo decir Me gustar 4 juegos No Todo el año Me gustar Cada 3 meses 5 o 6 juegos Luego el DLC No se de no se que Y luego En el Game Pass Te saldrá No se que No se que No se que No se que Lo podré tunear Lo voy a Intentar tunear Sin pasarme De su categoría Ole Si si Lo voy a intentar tunear Seguro que tiene Algún tonel especial Si tiene algún tonel especial No lo No lo tocaré Fíjate Para ser del 86 El coche El Toyota este Es que me parece que Yo era persona Antes no lo se Pero Bueno Era persona humana Era un niño Pero Bueno Vamos a ver Vamos a ver Era persona humana Eso es gilipollas Colección de coches Ah El 2013 Toyota 80 Digo yo Que me parece raro Que este coche Sea del 86 Soy imbécil Dejarme en paz Valle Mejora Automejora Hasta C600 Que es lo que quería Vale 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 Y ahora le ponemos Unos bajos Unos alerones Una cosa así Que haga espacial Y en marzo Ahora que me acuerdo Dentro de nada En un mes Marzo Justamente en un mes Cuando veis esto En un mes Gran Turismo 7 Tío En serio En serio Ahora el Gran Turismo También Le voy a tunear Le voy a tunear Porque Me mola El alerón El alerón Por lo menos Que llega al cielo Hostia 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 A ver Me mola este Pero es que este También mola Este O me mola este 596 Vale Y ahora le cambiamos El vinilo Y lo veremos Funcionando En el próximo gameplay Vale Vamos a cambiar El vinilo Porque Porque duele Duele Por detrás duele Los colores Por detrás Cada vez que lo digo Suena cada vez peor Venga Buscar Me gusta Este Este Pero me parecen Demasiado blancos Este me parece Demasiado oscuro Pero tiene buena pinta Que más me gusta Es este Este parece Más Coche De De competición Japonesa Porque hay Coches De competi En los Campeonatos Japoneses Que van así Van con Waifu Mode Totalmente Al loro Chaval Al loro Este mola Un huevo Van todos Muchisimo Pero este Este es Pero este no es El coche Es el Supra Están todos Muy guapos Están todos muy guapos Están todos muy chulos Están todos muy guapos Ya he visto Es que voy a elegir el peor Siempre elijo el peor Uy El rosa este Bueno A ver si lo podemos ver ¿Vale? Lo vamos a ver Ya que me explayo un poquito más Lo voy a ver No, no Quiero verlo No Quiero verlo Lo está descargando Y lo está pegando Y me lo va a dejar Ya así A lo mejor mola ahora Deja Quiero Si mola Se va a quedar con este Pero no era el que más me gustaba Me gusta Me gusta Me gusta Vamos a verlo por fuera Me mola Ha quedado bien Me ha gustado Me ha gustado Un poco Lo sabía mejor Bueno chicos Vamos a dejarlo aquí Así que nada Muchísimas gracias por verlo Y nos vemos el próximo Adiós Adiós